¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Gol de hoy, toda la actualidad del mejor fútbol a un solo clic. Empezamos con un nuevo mensaje de Keylor Navas ante la llegada de Courtois. El Tico publicó en sus redes sociales una imagen en entrenamiento con un mensaje claro, para atrás ni para coger impulso. Además con una cita bíblica que dice No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Con este mensaje creen que Keylor sienta que puede perder la titularidad del Madrid frente a Courtois? Déjanos tu opinión abajo en los comentarios. Lo adelantamos ayer en el video sugerido en este momento. Teo Hernández ha salido cedido a la Real Sociedad y se une a la lista de bajas del blanco que empezó con Zidane, siguió con CR7, continuó con Kovacic y por ahora culmina con Teo que llega a la Real Sociedad por una temporada. Amigos, esta es información extra. Resulta que hay cuentas falsas de nuestro Instagram y con bastantes seguidores. Seguramente algunos de ustedes siguen esas cuentas ya que los nombres de usuarios son similares y las gráficas son idénticas. Por ese motivo decidimos cambiar el nombre a Gol de hoy con guión bajo al final. Por favor revisen que sea exactamente esa la cuenta que siguen, pues las cuentas falsas hacen una pequeña modificación en el nombre para que pase desapercibida. Gracias y continuamos con más información. Según la cadena Onda Cero en España, el Real Madrid ya tiene acordado un nuevo fichaje. Se trata de Thiago Alcántara, jugador del Bayern Múnich que llegaría como recambio de Mateo Kovacic. El exjugador del Barça no está a gusto en el Bayern y el club lo tiene como uno de los transferibles. A falta de las negociaciones entre ambos clubes, el acuerdo ya habría llegado entre el Madrid y el jugador. Se espera que el Bayern Múnich pida entre 40 y 50 millones por el medio centro. Seguimos con el Bayern y es que el próximo domingo enfrentará su primer partido oficial de la temporada. Será el duelo por la Supercopa de Alemania en donde se encontrarán con el Eintracht de Frankfurt. Para este partido, James Rodríguez está en duda ya que salió golpeado del encuentro de preparación que el Bayern jugó el pasado miércoles. Y aún se espera saber cómo avanza su evolución para saber si llega o no para el partido del próximo domingo. En el tema fichaje, Santi Cazorla ha llegado nuevamente al Villarreal tras su paso por Inglaterra. El futbolista español volverá tras dos años sin jugar, ocho cirugías y una infección. Precisamente por esto su presentación se hizo así, mucho más allá de lo normal. Michi Batshuayi llega al Valencia de España cedido desde el Chelsea y tras su paso por el Borussia Dortmund. El jugador belga arriba a Valencia por una temporada y tres millones de euros. Unai Emery, entrenador del Arsenal, confirmó que en su equipo solo hay tres jugadores con posibilidades de salir. Uno de ellos es el portero colombiano David Ospina que podría llegar al Besiktas de Turquía. Recuerda que nuestro Instagram es goldehoy con guión bajo al final. Es todo por ahora, suscríbete acá si quieres seguir al tanto de toda la actualidad del mejor fútbol. ¡Hasta la próxima!